¿Te imaginas volver al momento donde éramos felices? ¿Volver a las calles de una Sevilla estrecha donde los pasos son luces, donde la distancia de seguridad solo la entendíais tú y la llama? Caminar sobre una nueva cuaresma normal, rutinaria como la de siempre, pero extraordinaria. La semana de pasión estaría tocando a las puertas y balcones, los que hacían de palcos perfectos y solo servían para ver pasar cofradías. Hubiese sido un año marcado en el calendario, un año marrón y blanco que llegó directo al corazón con la mirada del Señor. Hubiésemos sido tan felices, ¿verdad? Habríamos llenado la calleferia de colgaduras y banderas en un noviembre especial. ¿Te imaginas haberla visto de vuelta o saliendo radiante por la puerta? Carmen de nuestras vidas, ¿cuántas veces he cogido tu estampa? Aquella que más pronto de lo que pensamos, un chiquillo me dará mi mano cuando por fin tenerte cerca no sea un deseo. Si no que pasarás, te miraré y un nuevo miércoles santo habrá llegado.